Saludos amigos de los fanáticos que visitan la página VocesTV.com Mi nombre es Arturo de la Isla, realizador y productor de este programa. Por causas de fuerza mayor no podrán estar con ustedes visualizando como de costumbre dos conductores titulares, Gesine Saldaña, Alin Vázquez, Gregorio Palomares y Fernando Díaz de León. Por lo cual a través de mi voz trataré de hacer lo mejor posible para que ustedes estén bien informados de lo que se trata esta semana en materia deportiva. Hay grabaciones de jugadores que hemos visitado en el estado de la revolución. Ya estamos en la etapa final de la Liga MX, en donde dos equipos históricos se enfrentarán de nueva cuenta en una final. Las Águilas de la América y las Máquinas de la Círculo Azul. También tenemos en próximos días la final en el Estadio Mítico de Wembley entre dos equipos alemanes de mucha tradición, cooperos en su país y a nivel europeo, como lo son el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich de Alemania. También continúa la acción de la Copa Libertadores con la presencia de los Cholos de Tijuana que se enfrentarán al Atlético Mineiro de Brasil contra la estrella mítica Ronaldinho. Y sigue la NBA, ahora con las finales de conferencia entre Métis y San Antonio por la conferencia del Oeste y por la conferencia del Este, los peces de Liana visitando a Miami Heat. Iniciamos los fanáticos. Edición 19. 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 Bien, de nuevo estamos aquí con el parador en corto estelar, el titular de las paradas cuartas del equipo en los Vaqueros Laguna, José Antonio Salazar. José Antonio, bueno, pues inicia prácticamente la segunda vuelta de la Liga Mexicana de verano. ¿Cómo ves al equipo? Bueno, pues se han hecho algunos cambios en cuanto al conjunto naranja y blanco, pero bueno, ¿cómo lo ven ahora en esta serie que se inició a 3 de reino, 7 de salazar? Bueno, nos tocó en poder, si seamos bien, ya te vamos a hacer una rueda. Bueno, vamos a hacer una serie a Montcloa que es algo importante para empezar a hacer una vuelta y pues ahora viene Reynosa que está ahí arriba en la tabla y va a seguir jugando con los 3 juegos pasados. Ojalá y se nos den los resultados y buscar los cambios que hicimos, pues se ve un poquito ahorita el equipo y ojalá y siga dando las cosas. Sí, sí, antes de todo, pues la afición sí sigue viniendo, ¿no? No es, aún falta mucho el gol para jugar, así que no nos podemos dar por decisión, ni nosotros ni la afición. Y luego, pues, nos hemos trabajado ahí bien, nos hemos decorado, vamos a agarrar a todos, es nomás minimizar los juegos que ahora es mal y salir nomás rápido. Ha sido importante la llave que han creado entre José Antonio Salazar, en tu caso, y bueno, Osvaldo Morejón, un hombre que estuvo mucho tiempo con Leones de Yucatán y que, bueno, pues se han entendido bien tú y él en cuanto a las dobles matanzas, bueno, pues turnarse al cubrir el segundo cojín, pues cuando él tenga que bajar a cubrir la primera base en un toque de pelota. Damos pie a la sesión del básquetbol de la NBA. Ya estamos en las finales de conferencia, como les había mencionado al inicio de la transmisión de los fanáticos, donde parten con favoritos para la gran final en el próximo mes de junio, tanto los Spudges de Antonio como el Miami Heat, actuales campeones de la NBA. El Miami Heat tiene enfrente a un rival que ha causado grata impresión, que son los Spudges de Indiana. Desde la época de Reggie Miller, los Spudges de Indiana no habían resentido a estos niveles de la temporada de NBA. Han mostrado mucha consistencia y un balance en su juego, que les ha permitido liquidar rivales muy poderosos y que pretendían que iban a ser grandes aspirantes a título de NBA este año, como son los Halcones de Atlanta, en los Juegos, podemos decir, en el Miso de los Peyoffs y los D de Nueva York. Ante un Miami Heat, que ha mostrado consistencia, que ha mostrado mayor cohesión en todas sus líneas y sobre todo, una armonía de equipo entre Ben Wade y LeBron James. En el otro enfrentamiento por la conferencia del Oeste, una sorpresa también ha causado los Rieles de Memphis, que por lo regular, durante las temporadas, se caracterizaba por ser un equipo de media tabla hacia abajo, que en una ocasión o tras otra, pues, era un intento de tener una temporada regular o que tuviera un porcentaje mayor de 500, pero en esta ocasión ha mostrado grasa sorpresa y gran equilibrio en sus líneas, ha dado tal de que en una serie contra los favoritos, los Ángeles Clippers, los eliminaron de forma contundente. Ante unos Spurs San Antonio que están, ante su última oportunidad, la generación de Tim Duncan, de Manu Ginobili y de Parker, de poder conseguir para este equipo un título más. Así que se espera a finales. En cierto modo, venidas y al final del programa, veremos qué pronosticaron nuestros conductores sobre esta serie de básquetbol. Mucho éxito y saludos, amigos. Bien, pues, nos empujamos con Ramón Ramírez. Usted ya lo ha estado viendo en algunas de las posiciones, pues, en los jardines, en la segunda base. Ramón, bueno, pues, es grato de nuevo tener una charla contigo por segunda ocasión. Bueno, ¿cómo ves al equipo en general ahora con Reynoso, este equipo que nos gusta aquí en esta plaza del Ramón? No, pues, el equipo ahorita se mira muy bien, se mira muy unido. Todo el mundo hemos platicado que tenemos que salir a jugar, pues, como si fuera el último o el primero iniciando. Y todo el mundo está unido echándole el 100% de las ganas de cada partido. Y ahorita, pues, a salir a... Sí, no, de hecho, este, pues, años anteriores me estuvieron turnando el cuadro, segunda base, el fílder. Ahorita empecé como fílder y, pero yo estoy disponible a cualquier posición donde se pueda ayudar al equipo, donde pueda cooperar para sacar los clubes o algo. Este, como te digo, todos los muchachos están haciendo el mejor esfuerzo que se pueda para sacar las victorias que más se puedan para, pues, el objetivo que es play-off. Exactamente, y ya nos hace falta mucho aquí en La Laguna, pues, tener play-off, el sueño dorado de los aficionados. Pues, te agradecemos mucho, Ramón. Siempre a tu disposición, igual que José Antonio Salazar. Hemos platicado con la gente de aquí de Los Vaqueros Laguna y muchas gracias. Esta entrevista pasa por Canal 2 de Matamoros, donde tenemos la sede de este medio de comunicación. Y por Voces TV.com, este, se sube a la red de YouTube para que la gente vaya conociendo al pelotero, al jugador. Y, y bueno, pues, antes de cada compromiso se hacen este tipo de entrevistas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.